Y vamos también a una noticia que también es muy picosita, Alejandro. La noticia número dos de la portada de los periodistas es también muy políticamente picosa porque después de años de silencio o de llevar más o menos una vida más o menos tranquila, Diego Fernández de Ceballos ha decidido recargar su abundante cartuchera de adjetivos y dirigir la artillería a su adversario favorito, Andrés Manuel López Obrador. Ahora con más adjetivos, más furioso todavía de lo que de por sí es, en una entrevista con Carlos Loret de Mola, Fernández de Ceballos insistió en que el país está despedazando y que por eso quiere convocar a millones de hombres y mujeres para que superen la indiferencia. Durante la entrevista, Fernández de Ceballos se refirió al presidente como un patán, un sinvergüenza, un hombre que todos los días vive de la estafa y la mentira. Y luego en un tuit enviado esta tarde en su cuenta de Twitter en la que irrumpió en las redes sociales, Fernández de Ceballos, quien fue candidato presidencial hace un cuarto de siglo y está a punto de cumplir 80 años, afirmó que no odia a López Obrador, sino que simplemente lo desprecia por el inmenso daño que le hace a México. Loret compartió un fragmento de esta entrevista con una colección de adjetivos que el panista dirigió al presidente. Vamos a verlo. Valiente pajarraco, ese no es un presidente, ese es un cobarde, un sinvergüenza de tiempo completo, a un bribón, es un tartufo. Hablar como bravucón, como pendenciero de barrio, a un pandillero, a un rufián, donde no nos gobierne un patán, un sinvergüenza, un embaucador, que todos los días vive de la estafa y la mentira. Y un presidente que miente es corrupto. Todas las payasadas que hace en Palacio Nacional, pero sacan un pañuelito como bobo. A mí me preocupa la mafia del no poder, que es la que él encabeza. Sí, pues está enfermo. Y no le digo enfermo ahora. Desde ese debate que salió, le dije que cualquier enfermito mental salía con las arandajas que sale este. ¿Está loco? ¿Es cínico? ¿O es todo? ¿Qué te parece? No, encantador. A ver, vamos a contarle los adjetivos. Valiente pacarraco, cobarde, sinvergüenza de tiempo completo, un bribón, bravucón, pendenciero de barrio, pandillero, rufián, patán, embaucador. Llevo 10. Mentiroso, corrupto, bobo, mafioso, enfermo, que vive todos los días de la estafa y de la mentira. O sea, cualquier enfermito mental sale con las arandajas que sale de este individuo. Llevo 20. 21 está loco, es decir, loco, cínico. 22 adjetivos le corté, le conté. Posiblemente desagregando ya las frases, es posible subirlo hasta los 25 adjetivos. Son los 25 años que tiene Diego Fernández, que compitió con él, que tiene tratando de ser presidente. Hace 25 años quería ser presidente. Me llama mucho la atención, Álvaro. Dos palabras. La primera es zarandaja, que es muy española. Él dice, pues, como es zarandaja, que significa, se le dirige a alguien a cosas sin valor. Las zarandajas. Y la otra, cuando le llama tartufo, que por cierto no lo conté en esta lista de adjetivos, le llama tartufo. Le dice, es un tartufo. Bueno, cuando se le llama a alguien tartufo, la obra de Molière se refiere, en realidad se llama el tartufo y el impostor. Ese es el nombre completo de la obra de Molière. Molière la estrena en 1669. Los datos son importantes por quien era el rey, el rey sol, en ese momento. Luis XIV era el rey. Molière escribe una crítica social, en realidad. En realidad, dirige el tartufo, esta obra que es hermosa, es maravillosa, es extraordinaria. El tartufo se lo dirige a los Diego Fernández de Ceballos, de la Francia, de Luis XIV. Habla esta obra de un personaje mediocre, ladino, vividor, estafador, en fin. Pero lo que Molière intentaba era denunciar a los Diego Fernández de Ceballos de ese momento. Personajes así, personajes vividores, muy religiosos, pero a la vez muy buenos para vivir de la estafa. Ese es el curioso que el adjetivo de tartufo que se va entre toda esa lista, en realidad le queda muchísimo más a Diego que al mismo López Obrador. Fíjate que en la lista de más de 20 adjetivos que hiciste hace un momento, Alejandro, no aparecía y yo me lo estaba guardando. Tartufo, qué bueno que lo pescaste justamente con esa profundidad, con esa hondura, recordando efectivamente a Molière. Tartufo, pues es una persona hipócrita y falsa. Y Diego Fernández de Ceballos, a lo largo de su carrera, está asociado justamente a la falsedad y a la hipocresía. Y no hablo solamente desde que él junto con Carlos Salinas consolidaron el PRIAN en 1988, cuando después del fraude de ese año que entronó a Carlos Salinas, el gran instrumentador del modelo neoliberal desde el gobierno de Miguel de la Madrid como secretario de Programación y Presupuesto Todopoderoso y que fue un modelo que se hizo trizas en el 2018. Bueno, es precisamente ese personaje el que está efectivamente asociado a la falsedad y a la hipocresía. Creo que López, Diego Fernández de Ceballos es fiel a sí mismo, pero retrata, no a Diego Fernández de Ceballos, retrata a la oposición, que tenga que ser un hombre, un anciano de 80 años de edad, que fue candidato hace 26 años, el que ahora rete al presidente de México llamando a construir un país de instituciones revela, desde mi punto de vista, el tamaño, la situación de necesidad, de hambre de la oposición, de una situación de postración que tiene que ser, además, un patrón, Claudio X. González, el que una a los partidos y ahora su único líder, el que reta, el que concita algo, es un anciano, con el respeto que, por supuesto, me tienen los ancianos o le tengo a los ancianos y que tanto se burlaban muchos por López Obrador por su edad y ahora les hinchan las manos de aplaudirle a López Obrador, lo cual está muy bien también. Bueno, un último dato ya para irnos a un corte muy rápidamente. Molier, Álvaro, en realidad se dirigía al... Se llamaba el Partido de los Devotos, si mal no me acuerdo. Creo que eran los falsos devotos, pero era, haz de cuenta, la ultraderecha de ahora. Era la derecha, el Partido de los Devotos, pues eran muy religiosos, pero también eran profundamente corruptos. Se mantenían pegados a Luis XIV, que Luis XIV, a su vez, pues era un personaje muy particular que tenía a su amante, al hombre que siempre le gustó toda su juventud, Jean-Baptiste Lully, un músico extraordinario, que por cierto, si alguien por ahí quiere apuntar el nombre, Jean-Baptiste Lully, y quiere en algún momento escucharlo, es un... de verdad no tiene sobrante. Bueno, vamos a ir a un corte... Espera, antes de irnos, se les llama sepulcros blanqueados, y está en la Biblia. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas que son como sepulcros blanqueados. Ahí está. Bueno, en la Francia de Luis XIV se le conocía como el Partido de los Devotos, eran estos ultraderechos muy religiosos, pero muy podridos. Vamos a un corte, volvemos. ¡Gracias!